2 y 57 de la tarde aquí en Haaland del Beach, cuadro Cacta y Carol, atención, arranca mala para el 8 Cacta y Carol, tiene problemas y se ha quedado en el último lugar, viene rápidamente Crazy for Sofía, la pupila de la cuadra azul campeona, toma la punta, saca medio cuerpo sobre Quick Look y Coco, en el tercero Fine City Guerra, en el cuarto viene apareciendo Elegante, más atrás aparece Close the Deal, luego viene apareciendo Tesora que se recupera de una partida desafortunada, más atrás Doshis, Abby y en el último lugar Cacta y Carol, Crazy for Sofía, hoy en punta con dos cuerpos, ataca Fancy, 7 guardas del segundo, Quick Look y Coco trata de moverse por dentro en 21-2, parcial violento de Crazy for Sofía, al cuarto aparece Elegante, al quinto Close the Deal, más atrás trata de mejorar Tesora contenida por Jaramillo, cuando vienen al giro de la última curva, van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park, Crazy for Sofía en punta, Quick Look y Coco se lanza por la parte central y lo hace Tesora también por fuera, dominando la número 5, Crazy for Sofía, Tesora, viene duro por la parte exterior de la cancha, Tesora contra Crazy for Sofía que se defiende, Tesora inmensa por fuera con Jaramillo, ganó Tesora, segundo Crazy for Sofía, tercero el cuarto Close the Deal, cuarto Quick Look y Coco.